Es mucho más versátil y le puede defender fuera, no me va a meter los triplos. Pues mira, va a acabar el cuarto sin bonos, eh. Tercera falta del Real Madrid. Y va a volver a aguantar la posesión en Riga el Barça. Blankovic, levantamiento y falta. Tres tiros de Blankovic. Tiene opción el Riga el Barça de volver a superar los 20 puntos en un cuarto. Y Blankovic de quedarse como máximo anotador del partido. Ahora está con 14 puntos, los mismos que Navarro. Perdona poco esto. Sí, bueno, ya lo hemos dicho. Es el mejor lanzador de tiros de híbridos de toda la ACB. Anota el primero. 15 puntos Blankovic. Máximo anotador del encuentro. El Riga el Barça que va a salir de este partido líder, líder de la ACB. Con 10 victorias. Las mismas que el Real Madrid. Con 9 se queda el caja laboral. Y con 8, 8. Balonceo, esta fue la brada. Con pie y medio en la Copa del Rey. Anota los tres la COVID. Ahí está Mesina. El partido no ha habido variación. Es decir, tal como ha empezado, ha terminado. Un equipo muy metido desde el primer minuto. Y ha intentado, incluso teniendo un desgaste físico importante, ha intentado durante todo el partido mantener ese ritmo. Yo creo que la propuesta de los dos equipos ha sido absolutamente diferente. Uno, y además lo que ha previsto un poco a Xavi Pascual en la entrevista que le ha hecho a Frío. O sea, rebotear, intentar correr, por otro lado nos esperamos un Real Madrid que venga a mover más la bola. Pero claro, como ya lo sabía, lo que ha hecho es hacer errores. Es decir, su defensa ha sido tremendamente agresiva. Han apretado mucho al balón. Y a la que han podido, sobre esas pérdidas de balón, muchas de ellas, muchas de ellas, a consecuencia de una buena defensa del Barcelona, que han salido los contraataques. De Barcelona, al poco que te hace tres.